¡Tartanero! 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 ¡Cuida bien de tu Tartanero! ¡Que el caballo! ¡No esté blanco! ¡Que no le falte ese balón! ¡Tartanero! ¡Tartanero! ¡Pinta la color canero! ¡Las toalillas! ¡Totas blancas! ¡Ay, qué linda es tu Tartanero! ¡Ay, qué linda es tu Tartanero! ¡Y dice así! ¡Triqui, triqui, 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 tracá! Uno, dos, tres, y... Pues tengo la enorme suerte de estar con alguien muy especial, no solo por su edad, ocho añitos, sino porque habla en un idioma que es muy nuestro, muy canario, y que los canarios utilizábamos mucho antes de esto del wifi, del teléfono móvil y todas esas cosas. Antes de todas esas cosas, recuerden, antes que incluso el telégrafo, yo qué sé, antes de tantas cosas que se inventaron del teléfono, antes de Graham Bell, antes de toda esa gente, ya había por aquí, pululando por esta tierra, un grupo de personas que se comunicaban a lo lejos, a través de algo tan singular como el silbo. Así que yo les presento a mi partener esta noche aquí, en la presentación de este acto, él es Elian García González, y primero que nada, me imagino que querrá darle las buenas noches y saludar a las personas que han venido hoy al Teatro Juan Ramón Jiménez, ¿verdad, Elian? Podríamos decirle con el silbo, buenas noches, bienvenido, ¿no? Pues eso, buenas noches, bienvenido. Y como de escuchar música de nuestra tierra se trata, y nuestra misión esta noche va a ser solamente conducir y guiar, vamos a presentar la primera actuación, y ella se presenta aquí. Hay que decir que Elian, ella quiere que digamos que va al sequillera, ¿eh? ¿Cómo diríamos va al sequillera? Va al sequillera, ¿eh? Bueno, hecha la salvedad y la puntualización, más que la salvedad, la puntualización, va al sequillera. Veinte años dándole a ese instrumento pequeñito, tan canario como es el timple, acompañada por Misael Jordán, Laura Martel. Así que, vamos con el silbo, con todos ustedes, Laura Martel. Bien, pues recibámonos con un fuerte aplauso. Gracias. 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 Gracias.